Otra vez, parece que va a llover, adivino por color que hoy toca cargada. Otra vez, parece que va a llover, amago a salir pero recuerdo mi piloto. Esta vez, pareciera va a doler, estudio tus calles, conecto todos tus balcones. Esta vez, pareciera va a doler, pronóstico en mano y volveré ilesón. Si no me embarro, si todo recuerdo, seco me quedo, muy seco me quedo. Si no me embarro, si todo recuerdo, seco me quedo, muy seco me quedo. No queda un solo rincón, de a poco todo cubrió, cuanto más puede llover mi tierra no tiene sed. Otra vez, parece que va a llover, sospecho baldosa que hoy te encontraré muy floja. Esta vez, pareciera va a doler, amago a salir pero recuerdo mi piloto. Si no me embarro, si todo recuerdo, seco me quedo, muy seco me quedo.